El simple hecho de ver, la razón de ver estas injusticias cometidas hacia nuestras mujeres, no solo en Barranca Bermeja, aquí hay mujeres también de Cúcuta y de otras partes de Colombia que han sido violentadas y estos casos han quedado también en la impunidad. Entonces, digamos que estos son sucesos de justicia, los cuales me han inspirado a reflejar en una hoja el primer boceto y poder trasladarlo a una pared. Pero no es una pared, sino algo tangible, sino también como un hecho conmemorativo. Esta es una de las actividades que venimos realizando como movimiento para decirle a todas las mujeres de Barranca Bermeja que hay un grupo de mujeres activas, profesionales, para brindarles el apoyo y el acompañamiento para que salgan y denuncien todo acto de violencia de género e intrafamiliar. Las espera el movimiento para apoyarlas y para guiarlas y mostrarles la ruta que deben tomar para denunciar todos estos actos de violencia que no pueden repetirse en nuestra ciudad. Barranca Bermeja hoy será conocedor de un mural en honor a todas esas víctimas de la violencia de género en nuestra ciudad.